Tip para que tus baterías suenen mejor. Primer paso, graba una buena base. Segundo paso, graba exactamente lo mismo que en la primera base y añade un efecto. Tercer paso, combina ambas grabaciones y haz las modificaciones necesarias para que quede un excelente resultado. Espero que te haya gustado y si te gustó dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima.